¡Suscríbete! El fondo del campo saca el centro, pelota pasada, ¡Danilinho! ¡Danilinho sacudió la red, se tuvo confianza, así era la jugada! Pero le pegó por fuera la portería del cuadro de Querétaro. Gran centro pasado de Mancilla y la de Terral. Habilita bien a Torres Nilo, ¿qué le devuelve? Está solo Salcido en el corazón del campo. Vamos a ver a Damián, busca profundizar, encuentra bien a Torres Nilo, se mete al área, saca el trazo rasante. Pasada Jiménez, Danilinho va en la personal, encuentra bien a Lobos, viene Lobos, 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 se tardó. Damián y le pegó con el Juanete a la pelota y le quedó facilito. Añeros de los grandotes del área, pero prefiere jugar en corto, Damián que encara, saca el centro. ¡Quién remata! Por encima Hugo Ayala que se alzó, le metió bien la cabeza y quedó nada más en una aproximación que no le gusta para nada, Cardoso que echa chispas en la zona técnica. Esto lo verá usted muy pocas veces en Tigres, divide la pelota, Mancilla, la puntea bien desde ahí, se anima con el disparo. No sé qué es del equipo de Querétaro. Y viene Lobos para meter la pelota al área, a ver si en esta Tigres genera peligro. Balón al corazón del área, pasada. ¡Liborio! ¡Liborio le robó a Viniegra! Pero quedó nada más en un aviso, Roberto. Sí, lo robó la mala recepción de Viniegra, ¿no? Es increíble los balones que ha perdido y aquí en el más difícil de todo, por supuesto. Conduce, cubre con el cuerpo, sigue Lucas, sigue Lucas, va al suelo, Ayala y de la ventaja, Danielinho, va solo, la tiene que hacer solo, saca el tiro, la pelota abierta. Despeje del Liborio, Salcido de cabeza, para Mancilla, que habilita bien a Damián, se adelanta solo la pelota, sigue Damián, enfrenta a dos, atrás viene Viniegra, busca el fondo del campo, saca el centro, voló Mancilla. Autogol, 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 qué manera de regalar esta jugada de Manuel López, impresionante, autogol de Querétaro y la final se aleja en una jugada increíble. Pasarán partidos y partidos y usted no la volverá a ver porque este número 15, Manuel López, remató con el delantero y le clavó la pelota en el rincón al Liborio. Es el gol y la apuñalada trapera al equipo de Querétaro cuando está por terminar el primer tiempo, Roberto Gómez Junco. El más impreciso de los tigres después de Viniegra, pero los tigres siguen bien plantados en la cancha, parecía que dibujaban la postura para contraatacar, pero como que vuelven a darse cuenta de la importancia de tener la pelota. Buena para Lobos, sigue, sigue Lobos, sigue Lobos, hay una barba ahí, ¿qué dice? Ya lo marcó a Camargo. Ya le está marcando para allá, ya le está marcando para allá, así que está el árbitro Chacón señalando la pena máxima, hay apoyado en Camargo el bailarín y todos se le van encima a Camargo el bailarín, quieren que les baile, pero Camargo volteó a verlo Chacón y es cuando señala la mano y la pena máxima, la vamos a ver aquí Roberto Gómez Junco, aquí la tenemos. Sí, es Jiménez, yo no sé si Chacón duda porque piensa, será natural o no ese movimiento, aquí extiende Jiménez el brazo, termina el codo apoyado en el balón, no sé si el hecho de que después la retenga, hasta ahí puedes pensar que es natural, él cae, no tiene por qué controlar ahí el codo izquierdo con el que controla la pelota, no sé si después ya sigue presionándola o lo que hace aquí cuando llega Lucas Lobos como... Mancilla por el boleto contra Liborio, Mancilla a Liborio, ahí está San Liborio, otra vez encontrando la jugada, este arquero que con sus actuaciones, sí, sí nena, no está como para creerse, pero Liborio está deteniendo el penal y mantiene con vida todavía a los auténticos callos de pelea del Querétaro. Liborio le ahorró la polémica al árbitro. Tres en el área, el servicio, segundo poste, Lobos, acomoda, Lobos la levanta, quería hacer un golazo de alfombra. Quiere hacer la jugada con Lucas Lobos, ahí está Lobos, ahí está Lobos, Lobos la quiere hacer personal, pero aparece Liborio nuevamente para evitar el gol de Lucas Lobos. Otra vez Liborio quiso sorprenderle a ese poste y la pelota no entró Roberto Gómez Junco. Sí, cuando Lucas Lobos tenía para tocarle a algún compañero, aquí duda y desengañaré o no a Liborio. Pacheco por derecha, Damián por izquierda, balón para la chilindrina, acabar con esto, la chilindrina en el... Jiménez, Jiménez le va a pegar de ahí, disparo, palos, hay palos, por poco. Delante de que había dicho, agregaba tres el árbitro, que en este momento dice Paco Chacón, se acabó Tigres. Tigres está en la final del fútbol mexicano. Tigres contra Santos de la Comarca Lagunera. Santos de la... Tigres contra Santos de la... Gracias por ver el video.